Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Aritotal TV. Hoy estamos en, continuamos en la bolsa de cereales con la presentación de las cuatro cadenas acerca de lo que tiene que ver con la ley de abastecimiento. Ahora estamos con Luis Arias, el ex presidente de Asagir. Bueno Luis, hoy hicieron una presentación bastante completa en cuanto a lo que tiene que ver con la ley, con el rechazo a la ley. Vos hablaste específicamente del impacto que tenía en la parte productiva, quería que nos cuentes un poco cómo venía esto. Sí, en realidad lo que estamos alertando es que esta ley, en vez de garantizar el abastecimiento y la mayor producción, lo que va a causar es una disminución de la producción y va a tener medidas totalmente contrapuestas a lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque las reglas de juego no son claras, no alienta a un productor saber que mañana puede venir el Estado y decirle que tiene que producir más, que tiene que producir menos, que tiene que vender a más o a menos precio. Lo que tiene que hacer el Estado es velar para que las condiciones de mercado sean transparentes y no hayan situaciones monopólicas que puedan llegar a modificar esas reglas de mercado. Después la oferta y demanda en un sistema de transparencia son las encargadas de buscar ese equilibrio y hasta ahora funcionaron así. No se necesitó ninguna ley de abastecimiento para que haya abastecimiento de trigo en Argentina y con sorpresa vimos el año pasado que los precios del trigo se fueron a las nubes. ¿Por qué? Porque no teníamos trigo en uno de los países principales productores de grano. Y eso no fue por una cuestión de que los empresarios malvadamente decidieron guardárselo o producir menos. El empresario hace sus números y va a sembrar y va a actuar como lo hace cualquier actor económico buscando rentabilidad y maximizar sus ingresos. El problema es que en la actualidad si hacemos la suma de las retenciones o aranceles de los derechos de exportación vigentes que la cantidad de impuestos que están sobre el sector inmobiliarios, rurales, provinciales, municipales sumado a la caída de precios internacional por aumento de la producción principalmente de soja y maíz las rentabilidades son negativas. Entonces es muy difícil que el Estado encima de todo lo que se está quedando siga avanzando. En realidad es el socio en las buenas y arreglátenlas en las malas. ¿Qué le van a decir a un productor de la zona inundada que quiera tener una mejor rentabilidad? Es muy difícil. La realidad es que quizás, muy probablemente, el gobierno lo apruebe más que nada porque tiene una mayoría. Cuando el gobierno tiene algún tipo de urgencia para aprobar estos proyectos genera toda la presión posible sobre los legisladores para aprobarlo. ¿Cómo crees vos que le pegaría directamente, quizás en el caso del girasol, que ya es un cultivo que viene bastante castigado, que viene con disminución de área? ¿Crees que le puede llegar a generar algún impacto inmediato? Sí, esto no es solamente de un cultivo el problema, ni es de un sector. Lo aclaramos en la conferencia. Esto afecta todo el arco productivo del país, industrial, agroindustrial, productores agropecuarios. Esto es una ley que toca a los distintos sectores productivos. Al girasol y obviamente que de venir del peor año de producción de los últimos 40, se desalienta por varios factores, pero el principal era la alta presión tributaria que se le estaba exigiendo un cultivo que se ha radicado en zonas marginales. Por supuesto que esto también desalienta. El tener una ley que pueda llegar a indicarte cómo producir, qué hacer, cuándo vender, a qué precio, desalienta a cualquier actor productivo. El girasol no está ajeno de eso. A pesar de que en la actualidad, por ahí, las caídas de precios de soja y maíz hayan mejorado transitoriamente la rentabilidad en algunas zonas. Pero sigue siendo negativa y sigue siendo negativa la del resto de los cultivos, con lo cual no es ninguna solución porque perdemos todos. Muy bien, Luis, te agradecemos mucho. Así que esperemos a ver cómo resulta esto y cómo se moverá el campo posteriormente. Muchas gracias. A vos.